¿Cómo reciclo? ¿Cómo reciclo? ¿Cómo reciclo? ¿Cómo reciclo? ¿Cómo reciclo? ¿Cómo reciclo? Regularmente no tiendo a reciclar por el tiempo, pues, para ir a un lugar, a un depósito de reciclaje, pues, solamente depósito en el zafacón y, pues, mándalo. Bueno, no reciclo porque no tengo el tiempo y donde yo resido, pues, no tienen ningunos recipientes para entonces poder echar, este, los envases plásticos. Pues sí, yo reciclo porque quiero cuidar el ambiente. No reciclo por la demanda y falta de tiempo porque mi edificio no tiene un plan de reciclaje. Sí reciclo porque soy bien considerado como el ambiente. Sí, porque creo que es vital reciclar para que el medio ambiente siga progresando. Sí reciclo porque, pues, es bueno para el país, pues, así no se gasta mucho dinero creando nuevas cosas, pues, se recicla y, pues, con eso mismo se hacen, este, nuevas ideas. Sí reciclo porque es una manera de mantener el mundo organizado y limpio que es muy importante para nosotros. Gracias. 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 Gracias.